Lo que ayer contábamos como en principio pedidos de los gobernadores y una posibilidad latente para informarla en los próximos días ya casi es un hecho. Bueno, los toques sanitarios son tomados como ejemplo los de otros países del mundo. El propio presidente de Granación se basó también en esto. A partir de que salga en el boletín oficial ya comenzaría a regir. Y será mañana, según lo que dijo hoy Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Pero en este momento es cuando queremos ir a casa de gobierno para saber con certeza, para saber con precisión en qué momento llegaría el anuncio, de qué se trata lo que sucede allí donde está Gabriel Gamarra. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la esplanada de la Casa Rosada. Está Alberto Fernández, el presidente de la Nación en su interior. Un día con mucha actividad, con varias reuniones. ¿Cuándo se va a dar a conocer finalmente el decreto de las restricciones nocturnas? Y te escuchaba atentamente cuando decías, ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 5 de la mañana? ¿Hasta las 6 de la mañana? A ver, hubo varias reuniones con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. También hubo reuniones con Carla Bisotti, la viceministra de Salud. Y por supuesto, quien es la encargada de redactar, el DNU Vilma Ibarra. Se está redactando en este momento el DNU. Ahora, ¿cuándo se va a dar a conocer? ¿Las últimas horas del día de hoy? Posiblemente. O seguramente, quizás, tal vez, mañana se va a publicar en el boletín oficial. ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora del viernes serían estas restricciones? Con la aprobación de gran parte de los gobernadores. Los escuchaba, el gobernador Schiaretti en Córdoba, y también lo que tiene que ver con el representante de Mendoza Suárez, ya dijeron que no están convencidos de este DNU. Si hablamos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta está esperando justamente el DNU para después, finalmente, tomar una determinación. Otro punto. ¿A partir de qué hora? ¿A partir de las 23 horas? ¿A partir de las 0? O como se está hablando en los municipios, sobre todo en el Partido de la Costa, que dicen, a ver, el tema gastronómico es fundamental. Nos golpeó mucho la pandemia durante el 2020. Fuimos uno de los más golpeados. Y lo que están pidiendo es que sea a partir de la 1 de la madrugada. Habrá que ver, finalmente, cuál es la decisión que se van a tomar. Si no se va a volver por ahora a la fase 1, como algunos gobernadores habían especulado. No quieren tampoco, desde aquí, desde la Casa Rosada, terminar con la temporada. Pero entienden que, en cierta forma, hay que tomar conciencia. Los jóvenes tienen que tomar conciencia entre 20 y 35 años. Porque, claro, ellos finalmente se contagian y después el contagio pasa a los padres y también a los adultos mayores. ¿Qué va a suceder? Es otra pregunta. También otro signo de interrogación. Con el transporte público, al parecer, solamente los esenciales, como fue hace un tiempo atrás, serían los únicos que pueden utilizar el transporte público. Y estoy hablando, precisamente, de colectivos. Porque trenes y subtes no funcionan de forma nocturna a partir de las 11 de la noche. Vamos a estar con más detalles en el transcurso de estas dos horas. Obviamente, obviamente. Claro que sí. Allí está la noticia. Allí está la noticia. Es cierto que cambia, o que podría cambiar mucho más, el horario del inicio de esta restricción de circulación. Si es a las 23 horas, si es a la 1. Mucho más que si termina ese horario de 5 a 6. Aquí los que están expectantes son los comerciantes, sobre todo del área gastronómica, que en los primeros meses de la pandemia se han visto tan afectados. Ahora quieren saber de qué se trata. Hoy habló Santiago Cafiero, el jefe del Gabinete de la Nación. Allí estaba junto a Ginés González García. Habló de vacunas, habló de las próximas etapas del operativo de vacunación. Pero fue el primer funcionario, creo que públicamente, se refirió a lo que sabremos en minutos nada más. Exacto. Vamos a escucharlo. Hubo acuerdo de parte de todos los gobernadores y gobernadoras con la necesidad de restringir circulación en el horario nocturno. Las medidas van a estar esta tarde, ya definidas, se están redactando en este momento. Va a regir a partir de que se publique. Esto va a estar publicado mañana. Y si efectivamente esto se sigue acentuando, bueno, claramente nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, como lo hemos hecho en otra oportunidad, donde no hay especulación electoral. Sabemos que son medidas que son antipáticas, porque impactan sobre la vida cotidiana de todos y todas, sobre también parte del sustento diario de muchas familias argentinas. Y por eso hemos desarrollado siempre herramientas para que el Estado esté presente allí. Allí Santiago Cafiero, entonces, junto a Ginés González García. En un ratito nada más vamos a contar novedades de las vacunas nuevas, de las dosis de la vacuna Sputnik, que una delegación irá a buscar la semana próxima, pero también cómo están los otros convenios o las otras negociaciones. Por lo pronto, este es el momento, Lucía, en el cual estamos cerca de saber las nuevas medidas. Medidas que dará el gobierno nacional, pero que ya hay un gobierno provincial que anunció que no adherirá. Sí, así es, Ariel. Bueno, hay uno que lo anunció y otros que lo están dando a entender. Vamos a ver si esto se puede ir increyendo. Hablas, por supuesto, del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que esta misma tarde dijo que no va a acatar el decreto nacional, decreto que todavía no conocemos, que se va a conocer probablemente esta noche o a más tardar mañana a la mañana, pero va a empezar a regir a partir de este viernes. Y que, por supuesto, habla de este cierre, este freno de la circulación nocturna, sería desde las 12 de la noche o las 23, es el horario del que se habló, contábamos ayer en la teleconferencia con gobernadores, hasta las 6 de la mañana se podría llegar a ver alguna adaptación en las distintas provincias. A ver, hasta ahora, las posibilidades, las alternativas para reducir la propagación del virus, que está estrictamente ligadas a reducir la circulación de la población, estuvieron relacionadas a que el transporte público vuelva a ser para esenciales, a reducir la cantidad de vuelos que llegan a Ezeiza, a que en algunas provincias se realicen hisopados para detectar si son positivos o no negativos. Esto ya sería distinto y ya sería, insisto, una decisión del gobierno nacional. Se entiende que después de esa reunión con gobernadores, esa idea tenía consenso. Sí, porque así lo manifestaron los gobernadores y sobre todo después, ¿no? Después de la reunión que tuvieron con el presidente y con algunos funcionarios del gobierno, hablábamos ayer, estuvo Bisotti también explicando la parte sanitaria de esta decisión, fue una recomendación, hasta lo que sabíamos ayer, del presidente y de su equipo, decir, bueno, este es nuestro todo de situaciones. En Europa están haciendo esto como para reducir, ya hay toques de quedas sanitarios de hace semanas en Europa, ¿no? Hubo consenso en esa reunión, hubo una postura en la que yo me detendría más, que es el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Suárez fue el primero en plantear la posibilidad de que el decreto sea publicado por Nación, pero que cada provincia, cada gobernador, defina si lo quiere ejecutar o no. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, que está con COVID, está en aislamiento, pero igual trabajando, participó ayer del Zoom y participa de algunas reuniones desde su casa. Horacio Rodríguez Larreta también sería otro de los que podría o no plegarse a esta decisión, que ya anticipó Schiaretti y que Rodolfo Suárez dio a entender que podía tener. Y más tarde te voy a contar también cuál es la posición de Juntos por el Cambio, que salió muy crítica con esto. Ahora en segundos, ya vamos a escuchar al gobernador cordobés, ya nos vamos a meter en qué es lo que puede llegar a suceder en Ciudad de Buenos Aires, y ya vamos a empezar a dar detalles de esta comunicación a la cual, esperemos, le falten minutos nada más, que no sean solamente las disposiciones, sino también las explicaciones, porque hay algunos grises. Ahora te voy a preguntar al respecto, pero mientras Gaby nos empieza a contar de qué se trata esto que estamos a punto de conocer. Exactamente, lo que va a decir ese decreto que se está redactando en este momento y que entrará en vigencia a partir de mañana, ya cuando esté publicado en el boletín oficial. Vamos a pasar en limpio todo lo que le venimos diciendo ya desde hace minutos, desde que arrancamos esta edición central. Las nuevas restricciones por la circulación del COVID-19 que viene avanzando en estos últimos días, dicen que lo que buscan es frenar justamente la circulación nocturna en todo el país y va a regir desde las 23 y la duda ahora pasa por saber si será entre las 5 o si lo van a extender un poco más todavía, como para en esa hora tratar de que no salgan, por ejemplo, chicos a la mañana temprano. Bueno, fundamentalmente en la costa atlántica. Desde las 23 hasta las 5 o 6 de la mañana sería esta restricción. Además, habrá un piso mínimo de contagios para excepciones solicitadas por los gobernadores. Estos son tres de los detalles más importantes, pero sigamos compartiendo otras de las cosas que van a estar redactadas en este decreto que se está haciendo ahora y que mañana va a estar publicado. El transporte público solamente será para esenciales. Recordemos que hasta el momento estaba habilitado para todos, pero volverá a ser solamente para personas, para trabajadores esenciales. Además, se va a habilitar el secuestro de vehículos y la imposición de multas. Presten atención acá porque las multas también podrían llegar a ser bastante importantes. La violación a las nuevas disposiciones estarán comprendidas en el artículo 205 del Código Penal. ¿Qué dice ese artículo 205? Lo siguiente, será reprimido con prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Atención, porque esto se haría valer si alguien a partir de mañana, que es cuando ya va a estar publicado este decreto en el boletín oficial y cuando van a entrar en rigor estas medidas, llegan a violar algo de todo lo que le acabamos de contar, chicos.